¡Agradecido! ¡Agradecido! ¡Tres, uno, por el señor de los milagros! ¡Sí! 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 ¡El saludo, Ríoio! ¡Dónde va! ¡Otonado, y octavo cuadrilla, desde el patán, el señor de los milagros! ¡Viva Lima, viva mi patria, hermosa tierra de comisión! ¡Soy la tornada de todo maquia, de vivaneras y cenatas, de hermosa eslina tu tradición! ¡Viva Lima, viva mi patria, hermosa tierra de comisión! ¡Soy la tornada de todo maquia, de vivaneras y cenatas, de hermosa eslina tu tradición! ¡Por sus calles y portales, con emblema de belleza, que el poeta en su lera le ganó! ¡Arriba te pasan, la mujer rimeña, derramando esa gracia que es para que todo! ¡Y en las naciones, con emblema de belleza y de vivaneras y va a descansar! ¡Las guitarras hacen su amanecimiento! ¡Y en las naciones, con emblema de belleza y de vivaneras y de vivaneras y de vivaneras y de vivaneras y de vivaneras! Las que tendrán tan un bello, el apoyo de mi emoción. Este es el homenaje, que organiza el libro. La octava cuadrilla de Seón Milano, juzgada el 18 de octubre del año 2017. 195 años de historia, 185 años de emoción, de espiritualidad. El manto recién nos dirá, que nos plena a todos los peruanos y a todos los seres humanos del mundo. Que exista la paz, que reina la paz, la tranquilidad y sobre todo la medida de tener en las cajas nuevamente, señor. Las tardes a todos. En esa tierra de promoción. En esa tierra de promesión. En esa tierra de promesión. Si la jornada de pauromagia revivo en veras y serenatas, que hermosa esclima tu tradición. Por tus calles y por trajes, como en prueba de belleza, que me parece un miral de cajón. Por tus calles y por trajes, como en prueba de belleza, que hermosa esclima tu tradición. Por tus calles y por trajes, como en prueba de belleza, que hermosa esclima tu tradición.